Un desfile de modas combinado con una fiesta de disfraces fue la actividad recreativa que protagonizaron las funcionarias y alumnos y alumnas de la Sala Cuna y Jardín Infantil Arcoiris. La iniciativa inserta en la celebración de los 41 años de la Junji, entidad a la que pertenece ese plantel, logró una fuerte participación de los padres y apoderados, los que se preocuparon de enviar a sus hijos e hijas de acuerdo a la relevancia de la ocasión. Fue así que princesas, blancas nieves, leones, vaqueros, payasitos y payasitas, superhéroes y una variada gama de personajes, dieron vida a esta actividad lúdica que fue organizada con todos sus detalles. La directora de ese plantel educativo de enseñanza inicial, Ana María Benavente, destacó el compromiso de las funcionarias y la excelente disposición y cooperación de los padres y apoderados para sumarse a las actividades organizadas por el establecimiento. Así es, nosotros durante toda la semana hemos realizado diferentes actividades, el Día de la Familia, el Día de la Solidaridad, los niños hoy día van a disfrutar de un cumpleaños y finalmente ya mañana terminan las actividades con el Día de los Funcionarios. Así que hemos tenido una variedad de actividades donde para nosotros lo más importante ha sido la participación de la familia, como ellas se están involucrando en el proceso educativo de sus hijos. De esta forma los menores de los distintos niveles fueron pasando por la pasarela y mostrándole a sus demás compañeros y compañeras su disfraz, algunos de ellos confeccionados por sus propios padres y madres. Tras culminar el desfile, los niños y niñas de este jardín infantil y salacuna retornaron a sus aulas a disfrutar de una deliciosa colación para así coronar este festejo institucional. ¡Muy bien!